Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la mañana de este lunes 6 de noviembre del 2023. Invasiones y deforestación devoran en la Mosquitia. Hay un plan para sacar al presidente Luis Redondo, denuncia jefe de bancada de Libre. Especialistas piden a personas evacuadas en Valle de Sula que no regresen a sus hogares, mientras pronostican que seguirán las lluvias. En alerta feministas por incremento de asesinatos de mujeres. En el campo internacional, Blinken reitera en Turquía su intención de que Israel reduzca pérdidas civiles en Gaza. Más de 10.000 muertos en Gaza cuando se cumple un mes de guerra. En deportes, Simeone, el gran apoyo de nuestra gente nos invita a tener ese plus. La calculadora del martes, City, Barça y Leipzig, a un paso de octavos, Celtic, en riesgo. Es todo por ahora, siguen informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.